Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Antes de empezar, me vais a permitir que os dé un mensaje, muy cortito, pero muy cortito os lo prometo Antes de empezar con las noticias Sé que estáis cansados de los vídeos de esta semana al empezar los vídeos Con lo del sorteo de la página web, la promoción de la página web y tal La página web es muy importante para mí, porque es el epicentro de todo, ¿no? De todo lo que va a pasar con DJ Prito y Neta, con el canal, las noticias, el podcast que va a venir y todo, ¿vale? Es realmente importante Quiero que sepáis que para mí hacer un sorteo me cuesta muchísimo, ¿vale? Me cuesta muchísimo porque sale de mi bolsillo Nadie me regala nada, ni me regala lo de las tarjetas de Play, ni de Xbox, ni nada por el estilo Por eso os pido participación, que participéis, que apoyéis básicamente la página web Así que si estás viendo este vídeo, apoyad ¿Qué tenéis que hacer? Entrad en la página web, cuyo link tendréis en el primer enlace en la descripción O djprito y Neta.com En cualquier noticia de PlayStation, de Xbox, de Nintendo, de PC En cualquier página Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la página una de las noticias que vamos a comentar en el día de hoy Pues entráis bajo, mira, por ejemplo, aquí ya ha comentado PG y tal Pues podéis registraros en la página web para comentar Pero aquí, en donde pone Digiprito Neta, pon tu email Le dais aquí, rellenáis el campo con vuestro email y os suscribís Acto seguido vais a vuestro correo electrónico, verificáis Y ya estáis participando, no solo en este sorteo Sino en todos los sorteos que hagamos de la página web Que no tengo por qué avisar aquí en el canal de YouTube ¿Vale? Así que es importante que os suscribáis al boletín Porque ahí os vais a informar Os llegarán emails de cosas importantes, de sorteos exclusivos Y muchas cosas más ¿Vale? Dicho esto, lo digo de corazón Esto sale de mí, para vosotros Este proyecto es muy grande, el que estoy haciendo Y espero que, pues, los que forméis parte de ahí, pues, me apoyéis a mucho Así que sin más enrollarme Pues empezamos ya con las noticias Gracias Y atentos todos Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prito y estamos en un nuevo programa En esta vez, para hablar de Playstation Dos cosas Dos cosas, tenemos que hablar Una cosa buena y otra cosa mala Y es que la primera buena Y es que Sony espera Que Playstation 5 rompa su récord anual De ventas de consolas el próximo año fiscal Y cuál es la cosa mala, Prieto Pues que Sony también ha dicho A los analistas Que espera que las consolas Playstation 5 Escaseen durante este año 2021 Así que, atentos Porque, pues bueno Va a dar que hablar toda esta información Que os voy a contar Y es que Sony ha reiterado Que tiene previsto vender Un número récord de consolas Playstation 5 Durante su próximo año fiscal Y es que, atentos todos La compañía Pretende enviar más de 22,6 millones De consolas Playstation 5 Durante su año fiscal 2022 Que termina el 31 de marzo de 2023 Si se consigue esto Si se consiguen estas 22,6 millones De consolas vendidas Se batiría el récord De ventas De consolas de hace 24 años Cuando la Playstation original Envió 22,6 millones de unidades En el año fiscal de 1998 Jim Ryan Director general de Playstation Reveló el objetivo de ventas De Playstation 5 Durante la jornada de relaciones Que realizaron Con las inversiones de Sony En mayo Y que Nichiro Yoshida Director general de Sony Lo reiteró Durante la Junta General De Accionistas De la empresa El pasado martes Según la agencia de japonesas Gigi Sony Espera enviar Más de 14,8 millones De Playstation 5 Durante su actual año fiscal Que para aquel que no lo sepa Su actual año fiscal Finaliza En marzo de 2022 Lo que superaría El número de Playstation 4 Vendidas a los minoristas Durante el segundo año De disponibilidad De la antigua consola Pero la empresa Ha admitido Que podría tener dificultades Para alcanzar el objetivo Debido a los problemas Causados por la cadena De suministro Y ahí viene El problema Y es que Sony Ha dicho a los analistas También Que espera Que las consolas Playstation 5 Escaseen este año 2021 Y es que Esperan Que las Playstation 5 Escaseen este año 2021 Pero esperan Mejorar el año que viene Como hemos sabido La noticia Es contradictoria A la par Que positiva Y dice así No creo que la demanda Se calme Este año Y aunque nos aseguremos Muchos Más dispositivos Y tengamos muchos Más dispositivos Y produzcamos Muchas más unidades De Playstation 5 El año que viene Nuestro suministro No podrá Nunca Alcanzar La gran demanda Que existe Así lo ha dicho El director financiero Hiroki Totoki En una reunión informativa En mayo Según informa Blumer Públicamente Playstation ofrece Una perspectiva Mucho más esperanzadora Sobre el suministro De Playstation 5 Que dicen Públicamente Suelen decir Estamos trabajando Todo lo que podemos Para mejorar la situación De hecho así lo dijo Jim Ryan The Wire El mes pasado Todo funciona bien Tranquilo que durante Los próximos meses Vamos a obtener Más Playstation 5 Mentiras Este año 2021 Las Playstation 5 Van a escasear Porque Básicamente No pueden fabricarlas No existe suministro Y las que salen Se venden Si a esto Le añades Los problemas Con los revendedores Con los Todos los grupos Que hay Esas Corporaciones Que se encargan De comprar Cualquier consola Que sale online Para revenderla Pues Todo esto No ayuda Y ahora Cambiamos de tema Y hablamos De Playstation Studios Que contrata A un Ex Xbox A un Ex Obsidian Y compositor De The Other Worlds Y es que El veterano De Obsidian Entertainment Y compositor De The Other Worlds Justin Ebell Ha anunciado Que se une A Playstation Studios El veterano Desarrollador De Obsidian Y compositor De The Other Worlds Justin Ebell Ha anunciado Que se une A Playstation Studios Como diseñador Como diseñador De sonido Supervisor Bell Pasó 11 años En Obsidian Donde trabajó Por última vez Como director De audio También compuso Las partituras De Grounded Y Pillars Of Eterribe Bell anunció Su nuevo cargo En Twitter Donde lo dijo Bastante claro De hecho Herman Hult De Sony Reveló Recientemente Que Playstation Studios Se está expandiendo La compañía Busca constantemente Desarrolladores Con talento Y colaboraciones externas Y dado el trabajo Anterior de Bell Esta es una Contratación importante También vale la pena Señalar Que Sony Ha estado poniendo Un énfasis especial En el diseño De audio En los juegos De Playstation 5 Con un enfoque En su motor De audio 3D Tempest Hace una semana Playstation publicó En LinkedIn Un anuncio De empleo Para diseñador De sonido Supervisor Que reitera El énfasis De Sony En la importancia Del diseño De sonido Y ahora Hablamos De Playstation Studios Pero De Team Asobi Que se amplía Con 12 nuevas Ofertas de trabajo Y es que Team Asobi Está también Contratando A una docena De nuevos miembros Para su estudio Desde animadores Hasta diseñadores De juegos Artistas de personaje Entre otros El aumento De estas contrataciones Forma parte De los planes De expansión De la compañía Después de que Playstation Estudio Haya pasado Recientemente Por esa reestructuración Que ha eliminado A Japan Studios Y ha centrado Sus esfuerzos En Team Asobi Los puestos De trabajo Abiertos Se anunciaron A través De la cuenta Oficial De Twitter Del equipo Asobi En la que afirman Que los talentos De todo el mundo Eran bienvenidos O sea Puede inscribirse Todo el mundo Que tenga Que cumpla Esas características De las ofertas De trabajo Además Las diversas Contrataciones Van desde Puestos de nivel Junior Hasta Senior Y en ellas Y en todas ellas Hacen hincapié En aspectos Como la creatividad Y el humor Así como el diseño Del juego Por lo que es conocido El estudio Recordemos que Es el equipo Que hay detrás De la serie Astro Bot Además Team Asobi Se convirtió Oficialmente En una división Interna De Playstation Estudios A principios De este mes Y anunció Sus planes De expansión En un futuro Próximo Ya en 2020 Declaró Que el estudio No tenía planes Para una secuela De Astro Playroom De Playstation 5 Aunque no hay Detalles específicos En las ofertas De empleo Que indiquen Que se esté Desarrollando Una secuela El hecho De que el estudio Esté contratando A mucha gente Indica que Como mínimo Están preparando Un nuevo juego Así que Vamos a ver Que es lo que Se traen Entre manos Los chicos De Team Asobi Con estas grandes Incorporaciones Podríamos decir Y por último Y no menos importante Hablamos del EA Play 2021 Que ya tiene Fechas Y horas Confirmadas Y pre-show Y es que Electronic Arts Ha revelado Al mundo La fecha Y la hora De la feria EA Play Live 2021 Durante la cual Se podrán ver Varios juegos De los equipos De desarrollo Del editor Estadounidense Más concretamente Ha indicado La hora de inicio Del pre-show El horario Es el 22 de julio De 2021 A las 7 de la tarde Hora española Recordad Que Electronic Arts No participó Oficialmente En el E3 2021 EA desveló Battlefield 2042 Antes del evento En el Summer Game Fest Que luego se volvió A mostrar también En la presentación De Xbox Como ya sabéis Y lo vimos Sin embargo Este EA Play 2021 Será Un evento Creado Íntegramente En torno A los juegos De Electronic Arts Pues lógicamente Puede haber espacio Para FIFA 22 Madden NFL 22 Battlefield 2042 Y además De un nuevo capítulo De una IP Conocida En desarrollo Por EA Motif Que todos los fans Creen y esperan Que sea El reinicio De The Space Después de las noticias De ayer Gracias a todos Por estar ahí Reventate el botón De like Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao